Las familias acogedoras de Jaén acaban de recibir también un reconocimiento hace pocos minutos a su gran labor, en este caso por parte de la Consejería de Salud e Igualdad. En la provincia son más de 400 menores los acogidos con familias externas o bien con familiares cercanos. Comenzaron siendo apenas una decena y la asociación APRAF ya tiene a casi 40 familias acogedoras jieneses que transforman la vida de estos pequeños. Esas familias acogedoras sepan que pasan por un proceso de entrevistas y selección ya han quedado en mostrar una serie de requisitos para acoger a los menores. El sistema de acogimiento familiar es un sistema que le da al niño mayor estabilidad y le da al niño mayor seguridad desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de su futuro y de su desarrollo personal. El cambio sustancial en dos meses a un bebé pequeño que no puede andar y de buena primera ya se levanta o sonríe el brillo en los ojos que no lo tienen y eso con poco que se le dé, los niños avanzan de manera bestial.